Bienvenidos a Mini Tecnología Kevin, hoy les vengo a traer una super aplicación en la cual vas a poder jugar este grandioso juego de Call of Duty Mobile en tu mando de Gamepad, en especial este Eterius T3 Y las ventajas de esta super aplicación es que vas a moverte mejor con este análogo derecho, vas a poder entrar a tu cuenta de Facebook directamente oficial desde el juego y no te van a bloquear y además la aplicación está en español y es mucho más rápido de acomodar todos los botones Y empecemos, en la parte de abajo de la descripción del video os dejaré dos links de descarga, copiamos uno y lo pegamos en el navegador, le damos ir y mientras va cargando lo vamos a presionar acá en los tres puntos, colocamos acá donde dice sitio de escritorio, modo PC o computador, chuleamos Y acá nos va a salir como si estuviéramos en una PC, esto lo estaba haciendo en mi celular, le damos a low, permitir, acá se nos abre una pestaña, la vamos a eliminar, después le damos continuar Y acá en la parte superior derecha nos va a salir esto que dice, por favor espere 5 segundos, 4, 3, 2, 1 y le damos saltar publicidad Después acá, un azulito y se nos direcciona a la aplicación, le vamos a dar descargar y en la parte de abajo nos va a salir esto, le damos aceptar y esperamos a que descargue Vamos a ver si ya descargó, aplicación para Gamepad, sí, le presionamos ahí, después le damos instalar, presionamos abrir, le vamos a dar a get, nos va a salir solicite de permiso, vamos a determinar, permitir la superposición de aplicaciones, sí, la activamos y nos devolvemos Y nos va a salir este menú, dice dispositivo no conectado, ahora nos vamos a nuestro mando de Gamepad, recuerde que es este en especial, es un Terius T3 porque yo lo he ensayado con Ipega, un Xbox 360 Lo ensayé con otros mandos y no conectan, es un especial a los que tengamos este Entonces presionamos Home y la letra A a la vez, nos va a salir esta luz parpadeando, nos vamos al Bluetooth del celular Como ven en pantalla, T3, presionamos ahí y esperamos a que empare y sale conectado Y nos va a quedar la luz estática, eso quiere decir que ya está conectada, ahora vamos a la aplicación Hemos conectado T3, dice clarito T3 conectado, tenemos nuestro botón flotante Ya cuando dejemos de usar la aplicación, debemos chulear acá y se nos va a ir nuestro botoncito Presionamos otra vez el chulo y de nuevo tenemos el botón Y ahora que hacemos, buscamos esta aplicación y buscamos después el juego y entramos No señor, debemos de entrar oficialmente desde la aplicación de nuestro juego de Call of Duty Mobile O sea, no tenemos que entrar por ninguna aplicación, sino directamente del juego Presionamos ahí y recuerden que podemos entrar desde nuestra cuenta de Facebook Y no nos van a bloquear porque no estamos entrando a través de la aplicación, sino oficialmente Se lo repito para que entendamos todos muy bien este paso Entonces entramos, vamos para la magia Colocamos en ajustes, vamos a configuración personalizada Y cuando estemos aquí, vamos a darle en el botón flotante Y vean muchachos, sale en español Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarle el nuevo Y acá nos sale una letra automáticamente Yo la A no la voy a utilizar Entonces, si van a eliminar un botón Solamente la llevamos a esta canasta de basura Entonces, ahora sí, presionemos B Y ya sale en pantalla Esta aplicación es muy fácil de usar Yo con B me voy a agachar Con Y Voy a saltar Voy a disparar con RT Con este Voy a apuntar con este Mi superfuego con R3 Voy a correr con L3 Cambiar de armas hacia arriba Hacia el lado derecho Izquierdo Tirar granadas con el EV Y lo más importante Los análogos Entonces, el izquierdo lo muevo Ahí me sale Este sería acá Y el derecho lo muevo así Y ahí me sale en pantalla Una R Entonces, yo lo hago por acá Y esa es mi configuración básica Si quieren agregar más botones Aquí está para al estar Volumen, micrófono Chatear Listo Entonces, esa es mi configuración básica Le damos guardar Nos va a salir en español esto Le colocamos vincularse al juego Simultáneamente Cada vez que lo abramos Nos va a salir ya guardado Lo que hicimos anteriormente Se ha guardado esto Le damos confirmar Y vamos a jugar Y acá ya estamos en una partida Ensayemos el análogo derecho Que es el que más queremos Y la verdad Los que instalen esta aplicación Tengan este mando Me van a decir ¡Uff! Que excelente Corres análogo derecho Vea Se mueve mucho mejor Que con las aplicaciones anteriores Vea Y además Podemos entrar con nuestra cuenta de Facebook Y no nos van a bloquear Y vamos a ensayar los otros botones Porque quita que no funcione Entonces Apuntar Disparo Excelente Recargo Bien Salto Bien Me agacho medio Bien Totalmente Excelente Me vuelvo a parar Y vamos a correr con el E3 ¡Uy! Excelente Análogo derecho ¡Uff! Más que bien Está corriendo Este análogo derecho Eso es lo que más nos interesa Cuchillo Ahí está Vuelva Arma Excelente ¡Muy bien! Están funcionando Todos los botones Y análogos Como la ven ustedes Los que van a ensayar esta aplicación Les va a gustar mucho Recuerden que es con este mando Y si te ha gustado este video Te invito a que te suscribas Y me apoyes con un gran comentario Gracias por su atención